¡Shalom Obraha! Hoy en el Trat Hashem vamos a empezar a estudiar el primer capítulo del libro de Shemuel. Vamos a dividirlo en dos, vamos a hacer hoy la primera parte. El libro empieza diciendo que había una persona, un hombre, que se llamaba Elkanah ben Yeroham, el hijo de Yeroham. Bueno, esta persona vivía en Har Efraim, en el monte de Efraim, pero era de la familia de la tribu de Leví. Era descendiente de los hijos de Korach, que eran muy importantes, eran profetas. Como sabemos, la tribu de Leví estaba dispersa en toda la tierra de Israel. Y ellos, esta familia, este hombre, vivía en el monte de Efraim, o sea, dentro de la tribu de Efraim. Esta persona tenía dos mujeres, este hombre tenía dos mujeres. Uno se llamaba Hanah y la otra Peninah. Hanah no tenía hijos y Peninah tenía hijos. Este hombre era muy recto y tzadik, y iba todos los años, en todas las fiestas, subía hacia el Mishkan Shiloh. El Mishkan estaba en la ciudad de Shiloh, en la tribu de Efraim. Y él, cada año, dice el Midrash y el Kuchim Oni, cada vez que subía, subía por otro camino. ¿Por qué lo hacía algo así? Para también enseñarle a sus hermanos, a los demás Yehudim, que también suban con él hacia el Mishkan Shiloh. Para poder ver ahí los grandes actos de Akadosh Bergu, los milagros que había en ese lugar. Y también ofrecer los sacrificios que hace falta que todo Yehudí haga en las fiestas. Y así es que todas las fiestas, todos los años, llegaba el Kana con toda su familia, y con todos sus amigos, los Yehudim, que pudo enseñarles a que vengan con él. Cuando llegaban, el Kana hacía los sacrificios, hacían tefilah, rezaban al Todopoderoso. Hay quien dice que también venían a hacer tefilah para que Kana tenga hijos, porque no tenía hijos. Hacía sus sacrificios, y le daba a cada uno de sus hijos, y a sus mujeres, sus esposas, porciones del sacrificio que se puede hacer, se puede comer por toda persona. Y elegía la mejor porción para dársela a Hanan, porque Hanan la quería mucho y no tenía hijos. Pero Peniná, la otra mujer, le hacía sufrir, y le decía palabras que le hacían doler mucho el corazón. Le decía, por ejemplo, ¿no compraste una linda ropa para tus hijos? De esa manera, le hacía sufrir, y entonces Hanan, en vez de comer, lloraba y no comía. Y así, todas las veces que subían, todos los años, que subían al Mishkan de Shiloh, pasaba lo mismo. El Kana le daba a Hanan la mejor porción, y Hanan, después que escuchar lo que le decía Peniná, y le decía sufrir, no podía comer, no tenía ya apetito, y por eso lloraba y no comía. Una de las veces, subió el Kana con toda su familia, y pasó lo mismo, y no quería comer. Entonces, el Kana le dijo a su mujer, Hanan, Hanan, ¿por qué sufrís? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? Hanan, mi cariño es para ti, mejor que diez hijos. Así le dijo el Kana a su mujer, cuando escuchó esto, Hanan comió un poco, y fue cerca del Jejal, donde está el Arca, el Arona Kodesh, y empezó a hacer tefilá. En ese lugar estaba Elí, Elí era el Kohen Gadol, que en ese día mismo fue nombrado juez para todo el pueblo. Y los hijos de Elí, que se llamaban Hofni u Finejas, ellos estaban en el lugar, en el Mishkan, y se ocupaban de hacer los sacrificios. Elí estaba sentado cerca de la puerta de la entrada del Jejal, y empezó a ver cómo Hanan llegaba y hacía su rezo, y hacía tefilá en voz baja, no se la escuchaba. Solo sus labios se movían, pero no se escuchaba su voz. Y ella tenía una tefilá muy larga, y lloraba y hacía tefilá. Y le pedía al Todopoderoso, diciéndole, si se vas a acordar, y no te vas a olvidar de mí, y me vas a dar un hijo, yo lo voy a prestar, lo voy a regalar al Todopoderoso, para que solo haga y se ocupe de las cosas que son, no son de este mundo, sino que tienen que ver con tefilá y mitzvot. Se va a ocupar solo de las cosas que son mitzvot, de la espiritualidad. Así terminó diciendo, los hajamim, en el Masejet Babat Batra, página 16, dicen, que Hanan dijo muchas cosas. Por ejemplo, ella nombró el nombre de Akadosh Baruj Hu, Hashem Tsebacot, diciendo que, este nombre de Akadosh Baruj Hu, es un nombre especial, que, como diciendo que Akadosh Baruj Hu, es el rey del ejército, de los dos ejércitos, el ejército que hay en este mundo, y el ejército que está en el cielo, o sea, los ángeles. Diciendo así entonces, Hanan decía, si yo soy del ejército de este mundo, entonces el ejército de aquí, se reproduce, y mueren, pero el ejército de arriba, los ángeles, no se reproducen, y tampoco mueren. Dice entonces, Hanan, si yo soy del ejército de abajo, de este mundo, quiero también tener hijos, como se reproducen aquí todos, yo también quiero reproducirme. Y si soy del ejército, del cielo, que no tengo hijos, como los ángeles no tienen hijos, entonces tampoco quiero morir, como los ángeles no mueren. Y así, Hanan estaba hablando con Akadosh Baruj Hu, y lloraba, y a Elí la veía, y estaba esperando que termine. Cuando terminó, creyó Elí que estaba emborrachada, porque no se la escuchaba, como hacía tefilá. Solo los labios se le movían, entonces le dijo Elí a Hanan, ¿por qué te emborrachas? Ve a dormir, a sacarte de esa manera, el vino de tu cuerpo. Le dijo entonces Hanan, no, no soy borracha, solo que de tanta tristeza, y de tanto dolor en el corazón, hablé de esta manera. Cuando vio que le dijo, unas palabras fuertes, entonces le pidió perdón a Elí, diciéndole que, ello pasó una vida muy difícil, y por eso le habló de esa manera. Cuando escuchó a Elí, la bendijo, diciéndole que Akadosh Baruj Hu reciba, su rezo. De esa manera, se puso muy contenta Hanan, porque dicen que, lo que dijo Elí, era como una profecía, no solo una bendición. Entonces volvió, y comió, y volvió a su casa con su marido, y, ve a Adayem, vamos a, vamos a, vamos a hacer la segunda parte, de este, de este, capítulo, la vez que viene. Muchas gracias, Shalom Ubrahachal.